Y aquí comienzo con una nueva aventura épica de los dioses, que se llama Fenix Rising, o sea que Fenix se está arriciando, y voy a comenzar porque está divertida, pues ya la he jugado, ya he jugado algunas cosas, ya he eliminado algunos animalitos, ya tengo este Fenix, o sea que hecho forro, forro algo, bueno, este que es un coleguita mío, y el que ya es mío, lo puedo subir para que ataque más duro, pero ya es mío, ya es mío, y es mi coleguita, así que la nueva aventura está muy interesante, está muy simpática, está muy graciosa, y me gustó. ¿Qué era eso? ¡Eh, hola! Tienes mal aspecto. El orgullo te impide abandonar, a mí también. ¡Fenix, no te acerques a esa... cosa! ¿Qué haces tú aquí? Vi el relámpago y como es natural, vine corriendo para terminar el trabajo. Mi especialidad son las muertes fáciles. ¿Por qué será que no me sorprende? Mira, voy a salvar al ave, y no aceptaré un no por respuesta. ¡No! Es una criatura de tifón. Espera, tengo una visión. Me vas a decir que necesita nuestra ayuda, y yo te responderé que esperará a que le demos la espalda para matarnos. Luego dirás, Hermes, por favor, no me obligues a chantajearte, le contaré a Hera lo que hiciste. Y yo diré, no serás capaz. Pero en el fondo sé que lo eres, así que accederé a ayudarte, mientras busco el momento adecuado, en cuanto bajes la guardia, para atacar. Ah, me tienes acorralado. Por ahora. Puesto que tifón trajo a esa cosa del tártaro, vas a necesitar comida de allí para revivirla. El mismo alimento que ofreció Hades a Perséfone, semillas de los muertos. Y en esta isla solo sé de una. Entonces iré a por ella. Tú no te muevas. El pájaro o yo, porque dudo que esa cosa se pueda mover. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Suscríbete! 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 No se te hace bien. Y porque mira el poder de ese animal. Pues, de entregar a la gente que le... Pero lo quiero vencer ya. Como se virte soy. Y lo puedo vencer, con paciencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, me dispararon un rayo. No, me dispararon un rayo. No, me dispararon un rayo. Me caí, 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 me caí. Me caí, me caí. Me fui hasta el borde porque se me escondió mucho. Me caí, me caí. ¿Cómo se la tiro? ¿Cómo se la tiro? ¿Aquí se ha alrededor? Sí, pero ¿cómo apunto? Me voy a mantener cargado. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá que te tengo tu roca! ¡Vení para acá! ¡Ay! ¡Me va a tirar una roca! ¡Ay! ¡El fénix! ¡El poderoso fénix! ¡Voy a acabar con un monstruo que sobrepasa por cien mi poderoso poder! ¡Plántame otra! ¡Plántame otra! ¡Plántame otra! ¡A ver! ¡Ya sé cómo tratarte! ¡Tengo tu cariño! ¡Tengo tu cariño! ¡Ven para acá! ¡Tengo mucho cariño! ¡Pero primero tirame tu cariño! ¡Yo te lo devuelvo! ¡Cariño! ¡Dame amor! ¡Dame cariño! ¡Dame cariño! ¡Dame amor! ¡Dame cariño! ¡No! ¡No! ¡Esto lo puede usar! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! vas a morir, vas a morir, por tu propia mano, toma, mueres, picuña, porque yo soy el rey de la montaña, jah, pero quédense ahí, oh, 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 oh Vaya, por una vez todo ha sido fácil, los tenemos asados y aquí mismo. ¡Woohoo! ¡Estás vivo! Muy buenas, orgulloso. ¿Para qué? ¿Para qué me dolió el envío? Menudo espécimen engreído se ha cocinado Tifón, ¿no? Si es tan amable, excelencia. Creo que voy a llamarlo Eósforo, igual que el lucero del alba. Eósforo dice que todavía está débil y que necesita recuperar fuerzas. Quiere ayudarte en tus aventuras para devolverte el favor de haberle salvado la vida. Además dice que le encanta su nuevo nombre. Le encanta, le gusta muchísimo. ¿A que sí, Eósforo? Te dije que era una buena decisión. ¿Ayudar a un ave maligna resucitada? Perfecto. ¡Lo retiro todo! ¡Estabas en lo cierto! Este pájaro tan bonito nos quiere llevar ni más ni menos que a la sala del tesoro secreto de... ...Dédalo. No puede ser. ¿El inventor que construyó toda la isla? El mismo que vestía y calzaba. Dice que hay una montaña de electro con mi nombre. Ah, sí. También dice que hay una segunda semilla que puede hacer a Eósforo aún más fuerte. ¿Te lo puedes creer? Hacer buenas acciones tiene su recompensa. ¿Quién lo habría imaginado? ¿La pregunta tiene trampa? Porque la respuesta es claramente nadie. Entonces, hay que encontrar dos pistas que nos llevarán a la sala del tesoro. Y cuando digo nos, me refiero a ti. Una está junto a los huesos del dragón, y la otra junto al acueducto. ¿A que es así? Eósforo. Te he dicho que adora su nuevo nombre, ¿verdad? ¿Qué? Pero yo creo que tenemos que atraer a la sala de la clara de toda la clara. Ah, esto es una buena hora de. Un saludo. Sí, tienes que ir a la clara de la clara. Yo quiero que te lo tienes. Yo quiero que no te quiera ahora. Te lo tienes que ir a en la clara. Amén. Troya. Por tanto, traerles de la clara por las palas. Se aparental es un parque deutos en el plan. ¡Suscríbete al canal! Venite, a ver, venite, te reto que te vengas, venite, a ver, si no me ves, venite, venite, venga pa'ca, venga, mira, mira, es un pequeño salto, ay, fue madre que, es un pequeño salto para ti, para mi es grande, pero para ti es pequeño, ay, si tiene la piedra, vamos a decirlo, venzo, lanzándole sus propias piedras, lanzala, lanzala, ay, no la zombiqué, ah, pero yo tengo una acá, espérate, a tener que ser aquí, vende, vende, cállelo, 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 ¿qué pasa por allá? ¿Qué pasa por allá? Ah, está tirando piedra Ah, es que me está tirando piedra, claro, yo se las devuelvo Mírala, tómala, ay, epa Ah, mate, fue al otro, bueno Mira, 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 mira que puntería, tómatela, 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 tuita, ay, se fue Siéntate No te duermas porque te voy a despertar de una pedrada, a ver, a ver, a la, ay, a la cabeza Hola, ogro feo La verdad no sé para qué sirve Fénix Dice que círculo, pero no, no hace nada, Fénix Bueno, eósforo, ay, eósforo Carefósforo Eso, lánzala, lánzala, lánzala Yo la esquivo, jaja Vi dónde están mis rocas Epa ¿Quieres una pelea mano a mano? No Ay, me pegó Y mis piedras A verlo acá ¿Cómo que él va a tener más puntería que yo? No, eso es ilógico Mira, mira Sí, viste que yo también te pego Me va a tocar comer granita ¿Sabes qué? Voy a ir a enfrentarte Yo soy capaz Yo soy capaz Por esa cosa que hay allá Por esa cosa Ay, cola Voy a ir por ti ¡Me cansé de ti! Te voy a hacer anicos 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 ¿Qué pensaste? Que no era capaz ¿Qué pensaste? ¿Me pegó? Sí, me pegó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me metí ahí? ¿En serio? Es que me ilegí yeni Acuérdate que metíme en piedra el que no es. Agarra la piedra. Mi segundo nombre es Oro Muerto. ¡Ay! No, no, no. ¡Por qué! ¡Y por qué! Ah, pero de verdad ¿Qué es esto? Ah, espérate Tengo el poder, tengo el poder del Fenix ¡Ataca, Fenix! ¡Ataque! ¡Eso! ¡Ah, sí, eso! ¡Dale, dale, Fenix! ¡Oh, fuck! ¡Ay, sí! ¡Ay, hay que esperar que cargue! Ah, bueno Pero Fenix sí ataca ¡Oh, Eósforo! ¡Eso, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya, 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 este es el ataque de Eósforo Tengo que estar cerca del enemigo ¡Ataca, Eósforo! ¡Eso! ¡Eso, Eósforo! ¡Eso, Eósforo, dale! ¡Dale, Eósforo! ¡Ay, lo, 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 lo durmió! ¡Al frente! ¡Hay que pegarle, la tercita! ¡Oh! ¡Eósforo! ¡Me ha sorprendido! ¡Eso, Eósforo! ¡Eso, espérate! ¡Eso, que se tira la piedra! ¡Y me engaña! ¡Porque! ¡Ya, pero en la tira donde yo estoy! ¡Por qué! ¡Eósforo! ¡Eso, Eósforo! ¡Eso, otro ataque tuyo! ¡Ataca! ¡Cuántas veces! ¡Ah, no! ¡Ya tan rápido puedo atacar! ¡Uy! ¡Wow! 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 ¿Esto es energía o qué? ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Permiso! ¡Otra vez Eósforo! ¡Se teletransporta! ¡Uf! A ver, esto es para mí, esto es para mí. A ver, esto es para mí. Ahí está, ya tengo energía. ¿Por qué? ¿Por qué me quedé sin energía? ¿Por qué me quedé sin energía? ¿Por qué me quedé sin energía? ¿Por qué Eósforo necesita también energía? Sí. A ver. ¡Ah! ¡No me había dado cuenta! Mira, el ataque de Eósforo tengo que estar lleno de energía, de vitalidad. ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Eres un ogro muy lento! ¡Eres! A ver, es un cíclope. ¡Ciclo! ¡Ciclogro! 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 ¡Hola! ¡Te presento a Ionostera! ¡Ya sé qué es! ¡Fósforo! ¡Ya se me olvidó como era que llamaba! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Pu! 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 ¡Va a presentar de nuevo a Ionostero! ¡Pu! ¡Soy el vencedor de los titanes! ¡Mi nombre es! ¡Mi nombre es! ¡No, me tengo que poner un nombre bien épico! Pues aquí me parezco como Fenix. Pero un nombre bien épico sería... ¡Soy Hotachi! ¡El vencedor de titanes! ¡Mira! 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 ¡Mira un golpe! ¡Mira un golpe! ¡Te lo voy a dar con mi propia espada! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué dices? ¡Ja ja ja ja! ¡Ciao, vencí alta! ¡Ay, vinimos allá! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Nunca se había escrito una leyenda tan grande como la mía! ¡Gracias!